12, 12 minerales, 12 materiales, 12 materiales, para ser querido 12, 12 sistemas, 12 materiales, para ser querido Primero te escuche, luego te imagina, te sigas a la puerta Y te ves ahí, te pareces a alguien, que conoces el miedo Y que nunca se olvida Siete, siete minerales, algunos que quedan Para ser que, luego te escuches, luego te imaginas, te sigas a la puerta Y me veas ahí, luego lo que estás distinto Y es que no más lo tiene, no sé lo que veo, luego se lo dices así Cada uno se vuelve otro, cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro, cuando algo te cambia 12, 12 minerales, 12 materiales, para ser querido 12, 12 sistemas, 12 maneras, para ser querido Si no me dis tu amor, se veas tu corazón Siente que es lo que tienes, te lo que quieres, pero es tu corazón Te pareces a alguien, que conoces en el tiempo Y que nunca se te olvida Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Cada uno se vuelve otro Cuando algo te cambia Uno, dos, tres, doce